Un saludo a todos mis fans, quiero dejarles un mensajito. Si te suscribes a mi canal de YouTube, podrás tener todos los clips que yo voy a colgar. Así que de esta manera no te perderás de nada. Suscríbete y ya está, así de fácil será. También estoy participando en un concurso llamado My YouTube. Como se puede ver, hay un montón de artistas, de colegas aquí compitiendo por tus votos. Si tú quieres votar por mí, haz lo siguiente. Simplemente tienes que clicar en el botón donde dice suscribirte. Ya está, de esa manera puedes estar al día con todos mis nuevos videos. Luego, uno de los cuatro canales que recomiendo, que están justo aquí abajo, me encantan. Espero que a ti también te guste y lo disfruten. Y por último, ya te pido que de una manera para poder sumar muchísimos más votos y para que me ayudes, simplemente a todos tus colegas del Facebook, amigos del Twitter, pues así podremos conseguir muchísimos más votos. Yo confío en ti. Besitos. Al apoyarme podrás entrar en todas las opciones. Y si haces esto, una cosa muy importante y quiero decirte, vas a tener muchísimos premios especiales en el cual tú vas a participar conmigo. No te los voy a decir, son especiales y son sorpresas. Gracias como siempre por apoyarme, les quiero un montón. Besitos, espero que les haya gustado el último disco. Amarte bien. Canciones para ustedes, ya sabes que se las dedico. Chao.